Según cuenta el poema épico La Odisea, Penélope es el modelo de la fidelidad. Esperó a su esposo Odiseo 20 años al final de la guerra de Troya, y usó una brillante estrategia para rechazar quienes pretendían casarse con ella y obtener su trono, como prometió elegir nuevo marido al terminar de tejer un sudario. Ella tejía de día y destejía de noche. Pero Penélope también es un nombre que nos lleva a una canción inolvidable, mis amigos. La que significó el desembarco de Joan Manuel Serrat en Sudamérica. Fue en 1969 cuando el catalán se presentó con Penélope en el Festival de la Canción Popular de Río de Janeiro. Desde Brasil siguió su viaje a la Argentina, donde enamoró con esta canción y comenzó un idilio que se mantiene más de 50 años después. La historia de la mujer con su bolso de piel marrón apareció en un disco simple en ese mismo año, en 1969. Penélope con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Desde entonces es una de las canciones más populares del nano, Joan Manuel Serrat. Una que cantamos todos, como nos gusta decir. Si piensas en mí, volveré a por ti. Voy feliz. Separo tu pleno gilgantín. Una tarde promesa de amaril. ¿Cuánto se fue tu amante? La canción emocionó en la versión en dúo con Joaquín Sabina. Se marchitó en su huerto hasta la última flujo. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope. En Argentina, Diego Torres la hizo un hit propio. Y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón y sentado en la estación. Pero en la voz de Serrat, Penélope es especial. Tan especial como el nano lo es para nosotros. Ahora que acaba de anunciar su despedida en los escenarios, el sentimiento por sus historias hechas canciones, y sí, está a flor de piel. Y despedirme pues en persona, yendo, recorriendo una vez más lugares que quiero, viendo gentes que quiero, gentes que me han acompañado durante más de 50 años. Aunque ya nos lo venía anunciando. Parafarseando al maestro, se nos eriza la piel, faltan palabras. Ya lo estamos extrañando. Gracias. Gracias. Gracias.